Soy Abraham Aguinaga, jugador de la reserva de FBC Melgar, tengo 19 años, juego extremo izquierdo. Me pertenezco a Melgar desde los 10 años en la academia, pero ya a partir de los 15 ya aparte del club, de la institución. ¿Hincha rojinegro? Sí, hincha rojinegro. ¿En la familia de repente también? Sí, más que todo mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Iras al estadio cuando eras muy pequeño? Sí, mi primer partido que fui al estadio fue cuando jugó Melgar contra Alianza en el 2011, que ganamos 3-2 con gol al último minuto de Edson Auer, todavía lo recuerdo. Sí, más que todo a mi madre que fue la que me ayudó a estar acá, ya sea llevándome a los entrenamientos, todo el esfuerzo yo de verdad lo tengo todavía en mi corazón. Y nada, muchas gracias a todos, a las madres rojinegras un feliz día, que lo pasen bien y apoyar a Melgar. Sí, ahora que Melgar está compitiendo un puesto en Sudamericana, la verdad que el apoyo es incondicional. Así que a seguir, el domingo es un partido difícil ahí en Juliaca y hay que apoyar con todo.